Mientras que en Amozoc, Puebla, se registró un ataque armado dentro de un bar llamado Pinochus, ubicado sobre la carretera federal Puebla-Teguacán. Eran aproximadamente las 4.40 de la madrugada de hoy, cuando un grupo de hombres fuertemente armados llegaron a bordo de dos camionetas y según testigos, tras anunciar que pertenecían a un cártel que opera en la zona, abrieron fuego en contra de trabajadores, clientes y policías que realizaban un operativo en el bar. Testigos registraron también los momentos de pánico que vivieron tras la balacera. No sé, no vi, no vi, yo salí corriendo. ¿Dónde estás? Espérate ya, ya estoy tranquila, porque estaba bien. Apúrate, ve por mí. Pues las autoridades no han dicho mucho, dicen que hay seis personas heridas, pero pues muchos hablan de al menos cinco muertos y ocho heridos. Cámaras de seguridad instaladas en calles cercanas al bar también captaron el ataque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!